Dos vehículos con mercadería ilegal fueron decomisados por representantes de la policía, así lo dio a conocer Vladimir León, principal de la subzona del Oro, quien dijo que son el resultado de operativos de inteligencia. Veamos. Dos vehículos fueron encontrados con mercadería que se presume circulaba de manera ilegal en la provincia, los cuales tenían como destino diferentes partes del país, así lo dio a conocer Vladimir León, jefe de la subzona del Oro. Parado su marcha unos metros de atrás, dando retro y ingresando a una guardaraya. Todo esto alertó al eje preventivo, al patrullaje que estaba haciendo en ese momento el operativo, y llegando a este lugar, encontrando el vehículo abandonado, y al momento estamos verificando que se tratan de cajas de uva. Las cuales suman 300 cajas de la fruta. Mencionó además que en la vía panamericana se detectó en los controles la segunda camioneta, donde su conductor no pudo presentar la documentación requerida para su traslado. No pudieron justificar las facturas que obedecían el traslado de un tipo de comestible, tipo galleta, por lo cual también fueron traídos a este comando para hacer las verificaciones. Añadió León que luego de este proceso entregarán a la aduana la mercadería. Enfatizó al uniformado que estos son los resultados del trabajo coordinado entre instituciones binacionales. Si esta vez el eje preventivo de los controles que hacen el carretero, también está apoyando esta gestión, y claro, no posee ningún documento, ninguna certificación de ejército sanitario para que estas frutas regresen al país. Finalizó diciendo que presumiblemente los decomisos provenían de la frontera sur del país. Agregó que ya tienen identificados los lugares y las horas que se utilizan para tratar de evadir los controles. Agregó que ya tienen identificados los controles.